¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video, dado que mañana 14 de octubre comenzará la fase Live Exercise. Donde se realizarán las operaciones aéreas que simulan una situación de combate dentro del contexto del ejercicio Salitre 2022. Espero que les guste. En el ejercicio aéreo Salitre 2022 se están desplazando varios tipos de aviones de combate y apoyo al combate. Tanto de la Fuerza Aérea de Chile como de las Fuerzas Aéreas Argentina y del Brasil. Estos últimos países componen las Fuerzas Azules dentro del escenario de simulación de un conflicto internacional. Donde ellos son una coalición liderada por la ONU que combatirá a las Fuerzas del País Rojo. Quienes son representados por las aeronaves que operan desde la base aérea de los Cóndores en Iquique. Con aviones de combate F-16 Block 50 del grupo aéreo número 3. F-5 Tigre III del grupo aéreo número 12. Y A-29 Super Tucano del grupo aéreo número 1. Además de otros aviones de apoyo al combate. Tales como el KC-135 Stratotanker del grupo aéreo número 10. Y el KC-130R Hércules también del grupo aéreo número 10. Esta última fuerza conocido como País Rojo atacará a la Nación Amarilla. Que es el país en que va en auxilio la Fuerza Azul de la ONU. Esto es lo que se denomina un ejercicio aéreo multinacional combinado de doble acción. Las Fuerzas Azules amigos están constituidas por material F-16 MLU de los grupos aéreos número 7 y número 8. A-36 CC Toki del grupo aéreo número 1. Además de los aviones extranjeros A-4 AR Fighting Hawk. Y los IA-63 Pampa de la Fuerza Aérea Argentina. A los que se suman los F-5 EM-FM de la Fuerza Aérea del Brasil. Los que son apoyados por aeronaves de apoyo al combate. Constituidas por un avión tanquero de Brasil. KC-390 Millennium y un E-3 de Sentry matrícula FACH-906 de nuestra Fuerza Aérea. El día de hoy 13 de octubre finaliza la etapa de familiarización FAMFID. Para mañana viernes 14 iniciar la fase LiveX o Live Exercise. Donde las tripulaciones emplearán los medios aéreos en una situación ficticia de combate. La que se desarrolla bajo los estándares de la OTAN. Dentro de esta fase se realizarán misiones de ataque contra blancos de superficie. Misiones de interdicción y combate aéreo de corto y mediano alcance. Además de misiones de fuerzas especiales. Las que serán desarrolladas por los comandos de aviación de la Fuerza Aérea de Chile y de la USAF. Los que requerirán un conflicto de baja intensidad con operaciones diurnas. Dicha situación la pudimos presenciar durante la presentación de las etapas del ejercicio. Que se realizó el primer día de este. Las que fueron expuestas por el general Romanini. El que nos ayudó a tener una mejor comprensión de cómo se desarrollaría este ejercicio en sus distintas etapas. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre las aeronaves presentes en el ejercicio Salitre 2022. Las que desarrollarán las distintas fases de este. Espero que les haya gustado este trabajo. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones. Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte. Y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!